Ya viajando a la ciudad de Lima con un pequeño contingente, porque recién se van a sumar, porque mis hermanos, algunos trabajan lejos de aquí, pero ya se van a sumar para el día sábado o domingo allá en Lima. Pero hay un rechazo hacia Guadalajara del 80%, ¿verdad? Eso sí, hay un rechazo total a este gobierno, que lamentable que ayer también en el Congreso se aprobó, de que ya nos van a reprimir, ya nos van a meter, como dice, ya nos van a disparar nomás a quemarropa, de los cuales al pueblo aymara, quechua aymara, es una ofensa, de los cuales nosotros en Lima, esta protesta, vamos a sentirlo. Aymaras y maestros se han unido a la gran movilización en Puno. Desde allí aseguraron que se van con todo contra el usurpador Adina Boluarte y su gobierno, que está más enfocado en reprimirlos que llegar a un diálogo con ellos. Es por eso que todos han dejado claro que van a luchar contra Adina la asesina hasta que se vaya. Han sido varias delegaciones las que llegaron desde la zona sur hasta el centro de Puno para apoyar las protestas contra la dictadura de la genocida. Delegaciones que estarían viajando a Lima a más tardar el viernes. Y es que este es el clamor del pueblo y los profesores son parte de esa población que repudia a este gobierno genocida. Ese que hasta el día de hoy no se responsabiliza por los asesinatos ocurridos en las protestas, ni por los oridos que dejaron. Por eso exigen la renuncia de Adina la asesina, el cierre de ratas del Congreso y una asamblea constituyente. A continuación te mostramos el video. Amigo de la República, muy buenos días. Luis Luis Fernández informando ahora desde la ciudad de Puno. Hemos llegado procedentes de Hilabe. La situación en la zona sur es de tensa calma. Hay bloqueos en el distrito de Acora. En Hilabe hay un cierre a puertas total. Los por acuerdo de los comerciantes y gremios. Y hasta la ciudad de Puno han arribado profesores de Hilabe, la zona sur, y también dirigentes aymaras que en estos momentos se prestan a movilizarse hacia el centro de la ciudad por la renuncia de Dina Boluarte. Acaban de tener una reunión de coordinación y ellos en estos momentos comienzan a desplazarse ya hacia el centro de la ciudad de Puno, en un contexto en el que en la ciudad de Acuste algunas actividades se desarrollan con cierta normalidad. Pero vamos a ver el desplazamiento de los maestros aquí en la ciudad de Puno acompañados de dirigentes aymaras. Bien, ya están tomando su posición y empieza la movilización aquí en la ciudad de Puno. Son profesores de la zona sur de Puno junto a dirigentes aymaras que han llegado. Está también acá presente Acora Laraqueri. Vamos a hablar con sus dirigentes en estos momentos. Bien, vamos a... Arranca de este modo la movilización hacia el centro de la ciudad de Puno a esta hora de la mañana. Ahí está también. Vamos a hablar con la delegación de la Laraqueri. Hay una delegación de la aymara de la Laraqueri también. Están tomando cada uno su posición. Vamos a hablar con el dirigente, teniente gobernador de la Laraqueri. Señor Jaime, buenas tardes. En directo para la multiplataforma de la República. Participando de esta movilización. Bueno, ante todos, muy buenos días. Saludar a la región de Puno y también a las 13 provincias. En especial a mi distrito de Pichacán y Laraqueri. Que el día de hoy hemos venido a sumarnos a esta movilización que se ha acordado en la octava reunión de las 13 provincias. Hoy es una... inicia la medida de protesta. Laraqueri, ¿cuándo está partiendo a Lima? El día de hoy estamos partiendo a las 4 de la tarde. Ya viajando a la ciudad de Lima con un pequeño contingente. Porque recién se van a sumar. Porque mis hermanos, algunos trabajan lejos de aquí. Pero ya se van a sumar para el día sábado o domingo allá en Lima. Perfecto. ¿Qué decir? 80% de esa aprobación del gobierno de Ina Boluarte. No, es algo mentira. Que la verdad está manejando esa prensa mermelera. Esa prensa basura que se le compró. Este gobierno usurpador. Este gobierno genocida. Pero hay un rechazo hacia Ina Boluarte del 80%. Eso sí, hay un rechazo total a este gobierno que lamentable que ayer también en el Congreso se aprobó. De que ya nos van a reprimir, ya nos van a meter, como dice, ya nos van a disparar nomás a quemarropa. Los cuales al pueblo aymara, quechua aymara, es una ofensa que los cuales nosotros en Lima, esta protesta vamos a sentirlo. Perfecto. Vamos a hablar con una hermana de aymara. ¿Cómo es usted? Mucho gusto, en directo para la Multiforción de la República. Muy buenos días, señor periodista. Aquí estamos, en el distrito de Pichacán y Laraqueri, para empezar con la huelga. Perfecto. Me imagino que van a ser momentos, digamos, de mucho compromiso para lo que va a ser esta movilización que se viene ahora y en la capital. Sí, sí, nosotros estamos bien preparados, el distrito de Laraqueri, para luchar contra la señora Dina Boluarte, porque se ha dicho de que se vaya y hasta que se vaya nosotros vamos a luchar. Perfecto, bien. ¿Usted también parte a Lima? Sí, sí, vamos a Lima. Perfecto, bien. Muchísimas gracias. Vamos a ir avanzando en esta transmisión para poder llevarles imágenes sobre esta movilización que arranca desde el óvalo del barrio Laicacota, a la salida sur de la ciudad de Puno. Y ya están las delegaciones también de dirigentes, varios dirigentes se han unido acá al grupo de profesores, todos han llegado de la zona sur de Puno, profesores, representantes de gremios, y ya están movilizándose en estos momentos. Vamos a llevarles imágenes en vivo y en directo desde el óvalo Laicacota. Vamos a bajar junto a los manifestantes hasta cierto punto. Estamos transmitiendo, amigos, desde la ciudad de Puno. Hemos estado más temprano en Hilave y la situación ahí, las actividades han sido paralizadas por acuerdos con los gremios. En Acora hay piquetes y también hay bloqueo de vías. Hay en estos momentos una reunión representativa, significativa, en donde también ya están eligiendo a sus dirigentes que van a viajar hacia Lima. A más tardar el día viernes, en horas de la mañana o la tarde, ya están, nosotros los hemos dejado coordinando las rutas que van a optar para poder movilizarse. También van a estar presentes, están en la reunión en Acora, dirigentes de varias locales, de la zona alta, media y baja, y también los transportistas. Esto en un contexto en el que los dirigentes han señalado que a medida que pasen los días y esté próximo del 28 de julio van a endurecer las medidas de protesta. Mañana, mañana jueves, sí o sí se cierra el puente internacional de Hilave. Hoy no ha sucedido ello porque estaba previsto la movilización del día de hoy, pero mañana pues va a ser un hecho. Ya las comunidades han dicho de que en Hilave se ha registrado un fallecido y en memoria de este comunero que ha fallecido, no podrían estar al margen de las medidas de protesta que se han adoptado en esta localidad. Nos informa también que en julio las actividades también no están al 100%. Lo propio sucede en el distrito fronterizo de Desaguadero. Debemos indicar, amigos, que las actividades por 28 de julio, desfile, concurso de bandas y otras actividades han sido formalmente suspendidas, formalmente suspendidas por las autoridades de PUNO. Esto para no exponer a quienes participen o a quienes participaban cada año de los desfiles por fiestas patrias. Lo que hay en estos momentos es una movilización. No es porque tienen sueldo, pero otra gente tiene que trabajar. Vale, vale, gracias. ¿Qué tal, maestro? Bien, vamos a hablar con algunos docentes también para que nos den sus declaraciones. Estamos en estos momentos acompañando a la comitiva de manifestantes hacia el centro de la ciudad de PUNO, avanzando de norte a sur por la avenida Simó Bolívar, una avenida transversal, una de las más importantes, de aquí van a subir hacia el centro de la ciudad de PUNO. Una movilización ya advertida, una movilización que congrega a dirigentes, solamente a dirigentes y a profesores de la zona sur de PUNO. Nos preguntan cuál es la situación en estos momentos en HILAVE. Repetimos, hay todavía unidades con las que uno puede avanzar hasta cierto tramo. En Ácora, repetimos, hay bloqueos. Ya las comunidades a partir de las 10 de la mañana tomaron varios puntos de la vía. Nosotros hemos estado ahí hace una hora aproximadamente, y hoy estamos en la ciudad de PUNO mostrándole imágenes sobre lo que es esta movilización aquí en la ciudad de PUNO. Vamos a hablar con los dirigentes que están adelante para que nos dé su impresión sobre este primer día de huelga convocada a iniciarse el día de hoy por la renuncia de Dina Boluarte. Nos pregunta cómo está el transporte urbano. Bueno, está relativamente normal. Los mercados hoy han amanecido con pancartas alusivas a la huelga que se vive aquí en PUNO y en varias partes del país. No obstante, han señalado que también se van a sumar de a pocos a medida que vayan avanzando los días a las protestas que se convocan a nivel nacional. Estamos viendo, amigos, la movilización convocada por dirigentes aymaras y profesores. Los movilizantes van a bajar hacia el mercado Unión y Dignidad para recibir el apoyo y también hay una comitiva de comerciantes que también se suman a la medida de protesta. Gracias. 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 La movilización va a pasar por el mercado de unión en dignidad El centro de abasto más importante de la ciudad de Puno Vamos a ver Muchas gracias Realmente este es el clamor del pueblo Y allí no estamos ajenos El SUTEP Siempre hemos estado con la misma Con el mismo clamor del pueblo Pues es la razón que el día de hoy nos llama para podernos movilizarnos Juntamente con la población Que repudiamos a este gobierno genocida Hasta hoy en día no se conoce nada de los resultados De los asesinatos De las matanzas De los heridos Y por las mismas razones que los abusos que está cometiendo este gobierno Son muy lamentables Por esa razón Nosotros estamos solicitando La renuncia De Dina Boluarte El cierre del congreso Y la asamblea constituyente Mañana han acordado de que Hay una reunión con los dirigentes Y cierran y la ven Efectivamente El pueblo organizado En el cual también el SUTEP Está En esa lucha En esa jornada de lucha Conjuntamente con Con las diferentes organizaciones Y es de conocer Que la zona sur De aquí del país Uno Siempre ha estado En pie de lucha Y repudiamos pues Y también llamamos A esas autoridades Que puedan ser conscientes En renunciar Porque el pueblo Ya se ha puesto otra vez de pie No podemos permitir El abuso continuo La corrupción Ese genocidio Bien, muchas gracias Muchas gracias Hemos tenido un profesor Que ha declarado Y ya también estamos llegando Al mercado de unión Indignidad El centro de abastos Más importante De la ciudad de Abastos El centro De Abastos Que congrega El mayor número De comerciantes Y que el día también De ayer Se han sumado Ha anunciado Que se suman A las protestas Compañeros Que nos enseña el chute Al pueblo De todo corazón Que de la ciudad Que se suman Y que el día también Al pueblo De todo corazón Al pueblo De todo corazón Mucha fuerza Mucha fuerza el día de hoy Y esperamos Invitamos a todas Las delegaciones A toda la población Que se pueda unir Ya es hora De terminar Toda esta patraña Que está armando La gobierna La dina asesina Hay que ya romper Estos esquemas Mañana es un día En donde se han propuesto A endurecer Su medida de protesta Si exactamente Mañana estaremos Ya contra Uniéndonos también Muchas personas Se van a unir Ya el día de mañana Y continuamos con la lucha Cuando llega La viaja La última comitiva O penúltima comitiva A la capital De manera estratégica Ya bien De manera estratégica Eso se está tomando Con mucho cuidado Así que vamos a esperar Si van a tener presentantes Exacto Si ya han salido ya Ya han salido Hay comitivas que han salido También más antes Ya han salido ya Si Bien muchas gracias Suerte Bien amigo Así se desarrolla Esta movilización Bien amigos Vamos a Llevarles unas imágenes más Sobre La comitiva Que encabeza Esta movilización Estamos transmitiendo Exactamente Ahora desde la avenida Simón Bolívar Una avenida También Transversal Y estamos pasando En este momento Por Mercado Unión y Dignidad ¿No? Presente La rocha Esta democracia Ya no es democracia Esta democracia Ya no es democracia Bien amigos Retornamos Retornamos en cualquier momento Llevoín Fernández Informó para todas las Multiplataformas De la República Desde la ciudad De Puno Especidades Alente y Compactivo Especidades Alente y Compactivo Y tú ¿Qué opinas de las marchas Que se están realizando En Puno? ¿Crees que conforme Pasen los días Serán más las personas Que lleguen a Lima Para protestar En contra del gobierno De Dina la asesina? Déjanos tu opinión En los comentarios Y comparte este video Para ayudarnos A que esta información Llegue a más personas Lesión 2 De la República Y comparte Gracias.